En el Centro Cultural La Quinta se realizó una mesa de trabajo con el fin de planificar la rendición de cuentas de la provincia en cuanto a temas sociales y de infancia y adolescencia que se realizará en el mes de julio. Recientemente se realizó en el municipio una mesa de trabajo provincial en la que intervinieron representantes de los municipios de Soacha y Cibaté, además de profesionales de la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Procuraduría General de la Nación. En ella se trataron temas relacionados directamente con la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de los dos municipios y se analizó el cumplimiento de programas y metas de tipo social. Esta se dio a raíz de la ruta de rendición de cuentas establecida desde el gobierno departamental. Se está trabajando unidas tres entidades, la Gobernación de Cundinamarca, Bienestar Familiar, el Instituto, con la sede regional Bogotá-Cundinamarca. Está también trabajando la Procuraduría y aquí las dos alcaldías, la de Cibaté y la de Soacha. A propósito, la alcaldía de Cibaté ha sido uno de los ejemplos más grandes en lo que es trabajar en equipo para este reto. ¿Qué pretendemos? Hacer un alto en el camino en la gestión y evaluar qué hemos hecho por los niños y saber si estamos garantizándole los derechos, saber si la gestión está generando una mejor calidad de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de una evaluación de los indicadores y del cumplimiento de lo que hacen los planes de desarrollo. Este análisis permitirá determinar si se está cumpliendo con los planes establecidos por los gobiernos en la presente vigencia en cuanto a temas de salud, infraestructura, seguridad y otros. Y se establece con el fin de conocer si se están garantizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el departamento. Hay una ruta, que nosotros la llamamos la ruta de rendición de cuentas, que tiene cinco momentos. Cundinamarca empezó desde hace año y medio a preparar el terreno. Desde el mes de marzo, tres días, en el auditorio del Teatro Antonio Nariño, el señor gobernador lanzó la ruta para todos los municipios para que ellos se vincularan. En esa ruta, en este momento, estamos preparando a los equipos para que sean muy fuertes, tanto en el tema de preparar la información, como en el tema de convocar a los actores, que para nuestro caso son los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, y también los que nosotros llamamos cuidadores más la sociedad civil. En ese sentido, hay unos momentos muy interesantes, como son las movilizaciones que ya se hicieron, de carácter municipal, para un reaprendizaje y un reencuentro con el reconocimiento de los derechos, para que los niños también manifiesten estos cómo se encuentran y cómo los ven. Y aparte de eso, las entidades responsables se encarguen de levantar toda la información para que con estadísticas se muestren los resultados. Una vez preparado el informe, cada municipio convoca a tiempo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los cuidadores y a la sociedad civil, y en una rendición de cuentas, en un escenario apropiado, les rinde cuentas a ellos. La estrategia va de la mano con los aspectos financieros, de gastos y presupuesto. Es por ello que también se incluyen dentro de la evaluación. Es importante que este análisis es con una mirada integral. La gestión no se puede hacer sin recursos. La gestión no se puede hacer sin un equipo debidamente organizado y coordinado. Entonces, en ese sentido, la evaluación también pretende mirar qué tan útil y qué tan bien usados están los recursos, más el gasto financiero de inversión social para este proceso. Entonces, en ese sentido, ellos también tienen que rendir un informe. La convocatoria de la provincia que reunirá a los principales actores de este grupo poblacional se dará en el mes de julio en nuestro municipio, y en ella se seguirán todos los protocolos establecidos por la Gobernación de Cundinamarca para este fin. Estamos cumpliendo Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.